Dicen que los voluntarios dan sin recibir nada a cambio. Pero eso no es verdad. Reciben cariño, agradecimiento, alegría. Por eso, miles de voluntarios de Endesa ayudan a quien más lo necesita. Ya sea apoyando a personas vulnerables a encontrar empleo, integrando a los que están en riesgo de exclusión o cuidando nuestro entorno. Conoce todo lo que hacemos en el canal YouTube de Endesa. Fundación Endesa. Convivir es progresar.